Hola, buenas, aquí Skull y hoy volvemos con Prey. Sí, señor. Bueno, el viernes no tuvimos vídeo de Prey y he tenido unos problemillas esta semana pasada y no lo pude subir. Lo siento mucho, pero es que no he podido. Así que vamos a intentar suplir esa falta de vídeo en el vídeo de hoy, que igual lo hacemos un poquito más largo. Me temo que muchos sistemas están dañados o bloqueados en este momento. Todo lo que sucede en la Talosu no comenzó aquí. Mostrabas tal motivación al principio. Mi error fue acceder a colocarte en el centro de las pruebas. Fue entonces cuando comenzaste a alejarte de mí. Estamos cerca de comprender lo que persiguen, lo que están construyendo. Solo necesito un poco más de tiempo. Bueno, un tejedor. No sé qué narices es eso, pero bueno, desde luego lo que voy a mirar primero también es por aquí. Pim, pam, pum. Aquí ya hemos estado. Hemos subido ahí de estrangis. Y aquí no hemos estado, pero... Me da igual. Vale, tenemos ahí un tejedor. Morgue y armería. ¿Y dónde tenemos que ir? Pues no tengo ni idea, pero desde luego aquí... Si hay una armería, quiero ir, eh. Vale, vamos tapando esto. Vamos a ver, por favor, por el amor de Dios. Vale, nos ha reventado ahí un poquillo, eh. No, me quieres tapar, por favor. Vale, gracias. Bueno, a ver. Muy bien. ¿Y por aquí cómo se supone que tengo que entrar? No tengo ni idea. Armería. Bueno, vamos a ver. Por aquí tiene que haber algo más. Bueno, aquí nos vamos a encontrar algo fijo. ¿Dónde, a una persona? Investigación completada. A ver, investigación completada. Un humano. Tenemos aquí varias investigaciones. Un humano. La pregunta es... ¿Qué pasa? ¿Puedo entrar en la armería o no? El prisionero de psicotrónica. ¿Munición? Ve a uno de esos científicos entrar en esa armería. Vi cómo introducía el código. Sácame de aquí y es todo tuyo. No es por ponerme pesc... ¿Cuándo crees que estarás en la brecha? Ahora mismo estoy de camino. ¿Qué crees que habrá pasado? No sabría decirte hasta que no lo vea. Igual unos micrometeroides han hecho un agujero. Es raro, pero puede pasar. Vale, bien. Confiemos en que sea eso. ¿Hay algo que te estás callando? No, pues claro que no. Es solo que en ese almacén hay materiales exóticos y clasificados que no pueden ser inaccesibles. Comprendo. Bueno, aquí hay de todo, ¿eh? ¿Qué me está pasando, muchacho? No sé, aquí me está pasando algo raro, sí. Y aquí tampoco me abres. Madre, qué leche me he dado a mí mismo. Estoy como tonto. Bueno, pues me voy a curar. La que me he metido, muchacho. Tú no me aportas nada, ¿verdad? Ay, madre. Había alguno para curar por aquí, ¿verdad? Para curar tenía que haber por aquí algo. Madre, el ruidito este me está poniendo ya... Atacado, ¿eh? Aquí no sé ni por qué no podía entrar. Madre mía. A ver, ¿dónde estaba para curarme, muchachos? ¿Era abajo o dónde era? Es que no lo recuerdo. Creo que era aquí. Aquí era. Y me cures. Muy bien, gracias. Sí, relleno ahora mismo el cuestionario. No te preocupes. Aquí en la clínica. No me dejé nada. Vale, ahora sí vamos para allá. Por ahí no es. Es por aquí. Vale, ya me he curado. Porque vaya... Vaya toalla. Vamos a ver al prisionero ahora. A ver. Señor prisionero. Una bolsa de plasma. Vamos a liberar a este mozo. Vamos a ver qué hay aquí. Historio al criminal del sujeto de pruebas, voluntario, no sé qué, no sé cuánto. Solicita declaración para verla cuando lo sé. Nombre, censurado, varón, raza blanca. Tráfico de personas, secuestro, corrupción de menores, distribución de sustancias restringidas, suplantación, fraudulenta. Hombre, un personaje. ¿Qué estás leyendo? ¿Mis antecedentes? Te juro por mi madre que en paz descanse, que no son más que patrañas para que pulses el botón. Liberar mi métrico. Este es material exótico. Procesar material. Te voy a ser sincero. Puede que haya algo de cierto. Como a ti fechorías en el pasado. Pero esto no está bien. Venga, tienes que liberarme. Bueno, vamos a asustarle un poco. Oye, ¡eh, eh, eh, eh! ¿Qué narices estás haciendo? Pues ver si puedo examinar un mimético. ¿Qué está haciendo eso ahí? ¿Liberamos el mimético o no? No, no lo vamos a matar, ¿no? No vamos a ser tan capullos. Vamos a abrir la puerta. A esto me refiero a la decencia humana. Por favor. Hemos sido un poco capulletes, ¿eh? Bueno, a ver. ¿Qué nos dice este mozo? Eres la única persona que realmente se ha portado bien conmigo. No lo olvidaré. No te quepa duda. Si todavía quieres el código es 8714. Escucha, si te topas con otros que lleven un mono verde, ándate con ojo. No todos son tan majetes como yo. Uno de los otros voluntarios pasó por aquí. Era grandote. El cabrón no me habría dejado salir. Y ahora me alegro de que no lo hiciera. Vi cómo le abría la cabeza a un pobre diablo con una llave inglesa. Luego siguió divagando sobre huevos negros y tal como una chota. 8714. Nunca había visto criaturas así. ¿De dónde las has sacado? ¿Del fondo del océano? Bueno, vale. Vamos a ver. Lo primero, vamos a analizar el entorno. Mantendré la cabeza gacha y planearé una ruta de escape. Cañón glue. Un neuromod. Balitas. Escopeta. Diseño de fabricación de pistola. Y de cartuchos de escopeta. El material de aquí es bueno. Tal vez haya alguna pistola más. Seguro que no era un buen hombre. Pero de todas formas le liberaste. Si en tu curiosidad fue por compasión o había otro motivo. Yo solo puedo actuar de forma que haga progresar mis directrices. Los tifón solo pueden matar y destruir. Pero tú eres un humano. Puedes elegir. Error. Seguro que no es la reposición. Vale. O sea que es un mal tío, ¿no? Todavía me lo puedo cargar. Estoy a tiempo. Lo que pasa es que este hombre me ayudará en un futuro. Vamos a dejarle vivir. ¿Qué narices? Bueno, aquí ya yo creo que hemos... Me resultas familiar. ¿Seguro que no has estado aquí antes? Sí. A ti te voy a hablar. Nunca hice nada con esos niños. Solo los sacaba de un lugar chungo. Nada más. Claro, claro. Auténticos criminales. No les gustaba que les virglaras un montón de rublos. Tenían enchufes en el gobierno. Y me despacharon rumbo al Kulag. ¿Y aquí puedo abrir ahora esto o no? Sí, acabé aquí. ¿Entiendes? Trado material tifón. Vale. Aquí no puedo entrar todavía. De aquí tampoco. Pues vamos para el lado contrario. Me llevo la torreta. Una torreta nunca viene mal, ¿verdad? Vamos a ir con la torreta todo el rato, macho. Es un rollo, ¿eh? Bueno, aquí tenemos esto. Lo voy a llevar a la torreta. Desplígate ahí. Gracias, hombre. Me temía todo esto. Los científicos que había aquí se encontraban en mitad de algo cuando murieron. El acceso a los TUCs se encuentra cerrado debido a los experimentos. Es el protocolo de seguridad. Tendrás que terminar lo que empezaron. En los años 60 y 70, los primeros equipos de investigación intentaron comunicarse con los Tifón, pero resultó imposible. Sus estructuras cerebrales son altamente desarrolladas e intencionales, pero de algún modo, inabordables. No tienen un habla propia, ni un lenguaje. Ni siquiera parece que nos vean. Al menos no como nos vemos a nosotros mismos, quiero decir. Cuando hablo de nosotros, estoy generalizando, claro. Yo no soy una persona. No como tú. Vale, nos han dado un kit de mejora. Bueno, tenemos dos. Vamos a ver si podemos mejorar un poquito la escopeta. Y vamos a subirle el retroceso. Mejor. Y el otro lo vamos a usar en el cañón glue. Que le vamos a dar más control. Ahí está. Tenemos muchas cosas para destruir. También teníamos por ahí, si no recuerdo mal, carga de PEM que tenemos de sobra. Madre mía. Interesante. Pero yo lo que necesito es instalar los chips para traje. Chis para traje, pero teníamos más, ¿no? He conseguido un chip más. Ah, era para el giroscopio. Disminuye la cantidad de tiempo necesaria para realizar un escaneo. No hay espacios disponibles. Permite desestar miméticos. Reduce el coste de los poderes de la energía. De momento tengo mucha energía. Vamos a equipar este. Porque no sé qué hace falta. Para mejorarlo más. Rección en curso. Cierre local activo hasta que finalice el procedimiento. Vale. Información. Procedimiento de laboratorio no sé qué, no sé cuánto. Asegúrese de que un cadáver en el recinto y active los psicoscopios antes de abrir el cilindro de confinamiento. Active los psicoscopios. A ver. Muy bien. Desplegar onda nula. Un salario. Salario análisis comprometida. Me va a reventar, ¿eh? ¡Olé, mi torretita! Bueno, pues menos mal que teníamos aquí la torreta, que es lo que nos ha salvado el culo, ¿eh? A ver, ¿y qué es lo que he cogido, por cierto? No tengo ni idea, vamos a comer algo. Eh... No sé qué he cogido, macho. Chips para traje, no tengo. Chips para esto tampoco. Neuromod tenemos uno. No sé ni qué es lo que he cogido. Bueno, aquí tenemos algo, ¿no? ¿Esto qué es? Un distribuidor de operadores. Vale. Vamos a la morgue. Porque aquí ya no hay que hacer nada más, ¿verdad? No tengo ni idea de qué es lo que me he llevado. Estoy bien aquí a mirar el inventario, pero es que no encuentro nada interesante, macho. No veo nada que me... Que me llame la atención, macho. Vale. Matedria. Matedria. ... ...complicado. Materia. Nueva actitud Sionica disponible. Matedria. ¿Y esto qué hace allá arriba? Operador Ingeniero Muy bien Vale Tenemos aquí una torreta ya Medicamentos anti-radiación Un kit médico Y dos emails No me siento bien Demian Kerstrup quiere discutir un asunto urgente El operador científico está puntualmente en la morgue cada media hora Todos los días Síguelo Y cuélate dentro Fallo De Neuromod ¿Te acuerdas de lo divertidos que parecían en las películas de Alvin Broils? Hasta que me instalaran en ese segundo Neuromod de combinatoria Ahora no me sacan ni una resilla No me lo estoy imaginando, ¿verdad? Disfrutaba con ella, ¿no es cierto? Hayley no está contento al respecto Desde entonces analiza todo lo que hago ¿Cuánta salsa picante tomo? ¿Dónde pongo los zapatos antes de irme a la cama? Joder, incluso mi letra Tú dirías que eres la misma persona que eras antes de que te colocaran los Neuromods, ¿verdad? No me siento bien, Demian A ver, se ha añadido una pista de objetivo Escaliza no sé quién Madre mía, tenemos un montón de objetivos, ¿eh? Silla la brecha Tenemos aquí de todo, macho Bueno, aquí dentro Hay algún amiguete Ala Reventadete No hay nada como tener una Torreta ahí fuera que te cubre la salida Me he quedado ahí entallado pensando Se acerca un operador Pues que se acerque el operador Que a mí me da igual Muy bien Seguimos investigando por aquí Aquí no veo nada En movimiento Precaución No hay tarjeta de acceso ¿Dónde estás? Ahí está Vale Pues yo creo que ya estamos La cosa es Hay que seguir al Se acerca un operador Al ingeniero ¿Cómo se supone Que tengo que seguir Al ingeniero? Lo que está claro Es que tengo que entrar aquí Amigo Ya le voy a dar uso A la ballesta Vale 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 Tiles para MOA Nada Hala Ya tenemos la tarjeta de acceso Es la primera vez que un organismo tifón se escapa de la contención Ocurrió antes Un poco después de tus pruebas iniciales con los Neuromods Alex y tú discutisteis acerca de poner fin al proyecto y proceder a la evacuación Pero Alex insistió en que podría controlar la situación Fue entonces cuando empezaste a preparar contingencias secretas A ocultar el diseño de tu llave de activación armada Vídeos El protocolo Januari Se ha demostrado que tenías razón para preocuparte Vale A ti no te he registrado ¿verdad? Muy bien Vale Vale A mi me parece esto estupendo ahora mismo Por si acaso Le meto un cate Y voy a ir a la sala esta de contención Anterior Más que nada Porque creo que podemos hacer algo Aquí Que lo mismo le podemos dar al botón O algo así ¿Y tú qué? Nah Y no te reparo Me la juego Ultra escribe Ahora que sabemos que pueden hacer los Tifon Y que no pueden hacer Lo suyo sería reconsiderar el material del proyecto Cobalto Vamos a ver Vamos a ver Los neuromods ya pueden adaptar material Tifon a la mente humana En principio el proceso inverso no tendría por qué fallar Pongamos que logramos insertar neuronas humanas en un Tifon ¿Cómo sabremos que hemos tenido éxito? Las nuevas estructuras neurológicas necesitarían madurar durante varias experiencias reales O simuladas ¿Qué? Simular las experiencias Calvino Ah, sí, vale Mira, es fascinante Pero ciñámonos a lo que sabemos que funciona No quiero que nadie vuelque recursos en esto Interesante Cuanto menos Aquí no habíamos entrado Tenemos que estar muy al loro con eso, eh Quiero un informe sobre el estado de 37 Me transcribe cuanto antes O ese psicópata es el prisionero con más suerte de la órbita O algo peor Tenemos un problema con la alimentación de los Tifon Que no puede volver a repetirse Morgan mencionó que quería interrogar a 37 Pero esa no es la prioridad Ya que antes estaba prácticamente inconsciente Como nada, suerte de efecto Voy a preparar a 37 para una cefalotomía Implantar neuronas Duplicadas en los Tifon Claro, lo más probable es que Alex se lo cargue Pero digamos que la idea consigue despegar Aún quedan dos preguntas importantes por contestar ¿Cuál es el entorno de pruebas? ¿Y quién son las neuronas de las que hablamos para colocarlas ahí? No hay voluntarios Voy a sacar el tema de nuevo en la próxima reunión Y me apoyarás Interesante cuanto menos Bueno, ya sabemos que aquí podemos entrar Haciendo este tipo de cositas Y me voy a pasar por Sella la brecha del casco 16 metros Sellar la brecha ¿Y para qué queremos sellar la brecha? ¿Qué objetivo era el de sellar la brecha? A José Costa se le encargó una tarea De sellar brechas menores en el casco Para establecer la atmósfera en áreas de almacenamiento De materiales exóticos en psicotrópicos Si termina su trabajo Podría acceder a esa zona ¿Quién es diciembre? Proyecto Caja Negra Interesante todo, ¿eh? Ya lo de la manta Sara Elazar La Sara Elazar ya la encontramos No me acuerdo, macho Y a mí también ¿Me vas a curar? Vale, muy bien Yo creo que no nos hemos dejado nada Pero por si acaso No está de más Echar un vistacillo por ahí Vale ¿Dónde se supone que tengo que ir ahora? ¿Para allí? Un tejedor que tenemos ahí Aquí tenemos a nuestro amiguete Vale, eso ya está abierto Pa, 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 pa Pa, 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 pa Es Daniel completado. Nueva actitud psiónica disponible. Interesante cuanto menos. La morgue. Vale, esto vamos a dar al mismo lado. Aquí han pasado todo tipo de bichos, ¿eh? ¿Esto no lo puedo abrir? El tejedor ese asqueroso. Bueno, aquí no me reventarán a mí, ¿no? Ah, son las amigas torretas. Que me defienden. Torretas automáticas erradicador. La última medida defensiva de Transtar contra una epidemia. Endebles, pero fáciles de fabricar. La mejor parte es la tecnología de psicoscopio incorporada. Pueden distinguir entre blancos humanos y alienígenas. No deberían ser un problema para ti, ya que no eres alienígena. Muy bien. Viajamos a los Tux y dejamos el vídeo por aquí. Porque hemos avanzado ya bastante. Así que llevamos suficiente ratito. Y sí, lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre, dadle al like. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.